¡Hola! ¿Qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Moon Knight. Así que si quieres saber qué tal está este personaje, los invito a que vean todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! Bien, antes de continuar, quiero enviarle un gran saludo al hijo de Krypton, el buen Antonio. Muchas gracias, bro, por prestarnos tu cuenta para poder traer la review del uniforme de Moon Knight. Así que vamos a revisar cómo está el tema de la cuenta. Ok, tenemos cromos que, de verdad, son muy fáciles de conseguir todos. Entonces, puede tener en plan estadística es bastante bien. O sea, están equilibradas y faltan un poco más de ataques físicos y de energía. Pero bueno, en este caso requerimos físico. Está más bajo que el de energía, F en el chat. Muy bien, por aquí tenemos a Caballero Luna, puesto 336, top nivel mundial. Tenemos 21.230 de ataque físico. Y antes de que me digan, Dragón, ¿vas a probar el despertar potencial? No, porque no tenemos a Morbius. Así que si quieren hacer una donación para que el buen compa Antonio se compre un paquete y le dé un megavale de tier 2 que obviamente no sé si tiene y suba a Morbius y nos deje probar el potencial, déjenme en los comentarios. Antonio, por favor, déjame tu Paypal y te echo una donación. No es cierto. Nada, no es cierto. No estás obligado a nada, bro. Revisemos. Tenemos la recarga y la probabilidad de crítico al máximo. Combate humano, varón, superhéroe. Tenemos liderazgo muy útil y tenemos maestro en armas. Esto quiere decir que si llevamos a Tazmaster con su uniforme, nos potenciamos. Tanto con la pasiva que le incrementaba, creo que el daño crítico, a todos los que llevaran maestro en armas. Tazmaster, obviamente. Y el liderazgo podemos llevar tranquilamente a White Fox para potenciarnos. Tenemos el equipo en 25 como debe de ser. Tenemos una que otra bendición por ahí. Tenemos daño crítico por acá. Qué raro que no lo tengamos al máximo. Tenemos por aquí todas las habilidades, el más 6 como debe de ser. Tenemos el Tier 2. Probabilidad de activación. Cuando se usa la habilidad Castigo Lunar se aplica a ti. Recuperación. 30% de recuperación de vida. Cuando se utiliza el Castigo Lunar. ¿Y cuál es Castigo Lunar? La habilidad 5. Ok. El Tier 2 parece que lo cambiaron. Ahora cada vez que utilizas la habilidad 5 vas a tener un 30% de recuperación de vida. Está interesante. Digo, el Tier 2 sigue estando bastante meh. En plan porque ni siquiera se aumenta el adicional y el daño, ¿sabes? Simplemente te recuperas. Pero bueno, algo es algo. Veamos qué estamos por aquí. La habilidad número 1 tiene aturdimiento con silencio. La habilidad número 2 tiene paralizar sin ignore inmunidad. Lo cual es bastante triste. La habilidad número 3 tiene daño de quemadura. Aparte tenemos recuperación de vida. Y aparte protección de impacto si aumenta el daño en 100%. Ok. Tenemos dos habilidades que nos van a recuperar. Porque aquí dice cuando se utiliza Castigo Lunar tienes el 30% de recuperación. Más aparte tenemos otro 15% de recuperación. Orale. Tenemos la habilidad número 4 inmunidad todo el daño por 4 segundos. Y la número 5 aturdimiento por 3 segundos a los enemigos. Y a nosotros nos incrementamos el 50% de ataque y defensa. Está bastante interesante. Tenemos de pasivo inmunidad romper guardia. Y todo el daño se reduce en 35%. Y el liderazgo sigue siendo una basura. Perfecto. Tenemos puesto tipo 6. Tenemos Force Hull Cabreado. Casi todos los ISOs despertados. Tenemos un obelisco de índice crítico con ignorar esquiva. Con aumento del 180% de daño. Tenemos el uniforme mítico. Muchas gracias carnal. Tenemos por aquí que nos pide el uniforme. Esto yo no lo sabía. Porque en la beta no lo pude revisar. Pero nos pide el uniforme de la armadura oscura. De Sharon Rogers. El uniforme de Domino de Mar del No. El uniforme de Yelena Beloban. El uniforme de traje de equipo. De Black Widow. Y el uniforme de Iron Man 3099. El efecto del uniforme. Cambia los efectos de habilidad poder lunar. Fuerza selénica. Se aplica a ti. Aumenta el daño por impacto en cadena. ¿Eh? Esto es nuevo. Esto no lo tenía la beta. Voy a buscar el efecto que tenía en la beta. Y se los voy a estampar aquí. Porque este efecto. Puedo jurar que no lo tenía en la beta. What the fuck. Este efecto. Era el que tenía el uniforme de Doctor Strange. Y se lo pusieron a Moon Knight. Fuck this shit. Única prueba donde vamos a probar a este payaso. Sin uniforme. Porque es que esto es un payaso. Esto es una asquerosidad. Una atrocidad de personaje bastante asquerosa. Lo único bueno es que tiene que. Creo que cuando tenía menos del 50% de vida. Tenía la posibilidad de que recuperara la vida. Y ya. Es todo. El daño es horrible. Las habilidades son horribles. Un personaje bastante horrible. Muy bien. Veamos cuánto cambia este payaso. Pero se quitó la capa para pintarse de blanco. Vamos a ver qué tal. Ok. Comenzamos con la habilidad número 1 que tenemos. I-Frame. Me encanta el I-Frame. La habilidad número 5 es bastante parecida. Pero sí hace daño. Ok. La habilidad 4 tenemos la inmunidad. Ok. Perfecto. Disparamos. Disparamos. Bien, bien, bien. Me gusta que tiene I-Frame el uniforme. ¿Y qué es I-Frame? Siempre hay alguien que pregunta qué es I-Frame. Pues I-Frame es esa X, esa X, esa X roja, esa, esa que ven ahí, esa, ese es el I-Frame. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que tienes I-Frame nadie te puede pegar a no ser de que el enemigo tenga ignorar blanco. Que ya más personajes van entrando al juego con ignorar blanco. No sé si les comenté que estábamos en una misión dimensional fase 15 porque estamos en nivel 70. ¿Cierto es que no tenemos el despertar potencial ni la habilidad 6? Bueno, despertar potencial es tener la habilidad. El trascender potencial, que es lo bueno de los personajes con este tipo de habilidad, no lo vamos a probar en este video. Si alguien lo sube y le sube la habilidad al máximo, antes de que le trasciende el potencial, si me quiere prestar la cuenta para hacer review, soy todo I-2. Ahí sí no me importa el top. Quien ya lo tenga para trascenderlo, que me avise, por favor. Para ver cuánto mejora. De momento es lento el personaje, si se fijan. Tiene buen daño, pero es lento. Aquí puede ser que el tema de los crombos no esté, no quiero decir perjudicando, pero no nos esté apoyando de la mejor manera posible. Cierto es que tenemos 30 y algo de todos los ataques, lo cual está bien. Pero si se fijan, no sé qué tanto daño haga el personaje. En donde vamos a valorar el daño que tiene es cuando lo probemos en el jefe mundial. Ahora, la pregunta del millón. Este personaje simplemente lo puedo subir a nivel 70 y dejarlo así, tal cual, e irme feliz de la vida, paseando y bailando rock and roll. Pues lo veremos si es que en algún momento le hacemos el video del trascender potencial. Porque no a todos nos gusta subir los potenciales o a muchos otros se nos complica conseguir, sobre todo los fragmentos mandalai y los cristales de esas madres, porque no jugamos el modo de juego ese raro. Pero, pues que sepan que de sin uniforme a este uniforme cambia todo el personaje, es que este es otro. Literalmente, si tienes este personaje en Tier 2, cómprale el uniforme, porque lo necesita, pero mucho. Ahora sí puede funcionar. Usa la habilidad número 5, por favor. Sí, es que se recupera y muchísimo. Ok, cada vez que usas la habilidad número 5 te recuperas. Cuando utilizas la habilidad número 3 te recuperas. De aquí le voy a picar nomás para ver si es cierto. Sí, hasta que termina la explosión. Entonces tenemos doble habilidad de recuperación, lo cual está bastante bien. Así que, bueno. Nos llevamos un poco más de daño. Nos llevamos doble recuperación. Nos llevamos I-Frame. Nos llevamos un daño en área bastante decente. Entonces sí. Caballero Luna, con su uniforme de... No sé ni qué sea. Un hombre trajeado con máscara para asaltar un banco. Es lo mejor para este personaje. Si tú eres fan de este personaje, compra este uniforme. Si tú ya subiste este personaje a nivel 60 en Tier 2, compra el uniforme. Si ya lo subiste a nivel 70, compra el uniforme. Ok, comencemos en la misión, obviamente, del Papu Odín. Falta, es mi turno de probarlo. Es mi turno de saber y dar una opinión antes de meternos contra el tema de los jefes mundiales. Yo la verdad ahorita voy demasiado confiado en el tiempo de que va a ser casi imposible que me maten. Perdón por el corte, pero se me olvidó que les estaba diciendo. Bueno, digo, yo voy muy en plan muy al hoyolo, ¿no? Porque diría que es casi imposible que me llegaran a matar por el tema de que nos podemos recuperar dos veces. Aparte, voy confiado en que debería de hacer daño, un daño interesante por el tema del uniforme. Ahora es, pregunta súper, súper seria. Yo estoy 250% seguro de que ese efecto no lo tenía en la beta. Si estoy viendo, a mi parecer, digo yo, sin trascender potencial, siento yo que le falta daño. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubieran sacado este uniforme? Con el efecto que, según yo recuerdo, no tenía aumento del daño por impacto en cadena. Yo creo que este personaje sería un poco bastante para conquista, por no decir una mierda en tema de daño. Así que, de momento, la misión más complicada del juego, la de Odín, se la está pasando. Lo cual está bastante bien. Una cosa que bien pudieron haber puesto es probabilidad de perforar escudos. Lo que casualmente ya están metiendo una mayor parte de los personajes. Hubiera estado bien. El daño, sin embargo, luego logra sorprenderme en tema de que se deletió Odín bastante rápido. Entonces, ok, vamos a hacer un fast run. Vamos a ver qué hacemos en una fase 30 de medianoche. Puse a Tastmaster solamente por el tema de la bonificación. No tenemos el uniforme, entonces, nada de qué preocuparse, amigos. A ver, primera característica que veo de este uniforme. Puedo casi garantizar que le faltan más golpes con la habilidad número 500. Que le faltan más hits. Según yo, con el primer uniforme y el único que tenía, el personaje meramente ganaba más boomerangs al momento de tirar con esa habilidad. Según yo, era el efecto del uniforme, tirar más boomerangs. Pues siento que tira menos. No sé, hace mucho que no lo uso. Pero, en 30 segundos literalmente pasamos a la vida número 11 en una fase 30. Lo voy a probar en una fase más alta. Pero siento yo que podrían haberle metido un poco más de daño. No daño, un poco más de hits. 33. Le subí 3 fases. Pues que ya las fases 30 son complicadas de por sí. No tenemos ni siquiera un liderazgo que digas. ¡Tú ta madre! 60% de aumento en el daño físico. Entonces, tenemos un 30 moderado. Un 30 de compas. Entonces, está bien. Me gusta mucho. Tengo que admitir que me gusta y me fascina el tema de la doble recuperación. Aunque la habilidad número 3 es un poco más WTF utilizarla. Pero si usas la 3 y luego la 5 es que literalmente te rellenas toda la barra de vida. Eso es fantástico, la verdad. Por ese lado, está muy bien el personaje. Por otro lado, es que... Exacto. La defensa. Pareciera que sí te puede aguantar mucho. Pero que no te peguen muchos hits al mismo tiempo. Porque te meten metralla en el trasero. Me vi una fase 35 aprovechando que me mataron. Y comentar 3 cosas. La primera. El personaje... En ninguna habilidad tiene reducción de defensas. Con Ignora Inmunidad. Entonces, el daño que tiene es bien trabajado. Porque el daño parece que está bueno. La segunda. La defensa es un poco mierda. Las cosas como son. Se están jactando de que tenemos dos habilidades para recuperarnos. Pero aún así, el daño es bastante... Digo, la defensa es bastante... Bastante poco útil. Y... Que sí tenemos la ventaja de que si cazamos bien el timing. Podemos esquivar los golpes con la habilidad número 3. En plan porque tenemos iframe al inicio de la habilidad. Entonces, lo cual... Realmente agradezco. Pero... Si se fijan, el tema defensivo... Uff... Cuidado. Hay que... Agarrarlo con un poco de calmita. Digo, no es tan malo. No es tan malo como la defensa del araña. Pero... Aún así, es una defensa que hay que tratarla con amor. De momento, una fase 35. En un minuto. Y lo estamos haciendo bastante bien. Estoy usando la habilidad número 3. Porque recuerden que teníamos aumento del 100% de daño. No sé cuándo se aplique. No sé si es en plan... Lo picas y se activa. Tengo que fijarme bien en eso. Pero parece ser que a veces mete mejores golpes. Entonces... Pues bueno. Vamos a proseguir. Igual tengo que leer un poquito mejor el efecto para entenderlo. Pero... Ay, 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 ay. De momento, huachino. Llévate eso. Es que cuando prende el obelisco. Hace muy buen daño. Ahora, si le metemos un CTP de energía. El daño debería ser bastante bonito. Pero de momento... El daño que tiene para hacer un nivel 70. Con potencial. Y que no lo estemos utilizando. La verdad es que se me hace un daño bastante bueno. Y más. Porque como les comenté. No tenemos reducción de defensas con Ignora Inmunidad. Entonces, cuando se le reduce la defensa. Al enemigo es por Moon Knight. Porque creo que es uniforme de... Uy, creo que me iba a tirar las rayitos. Porque ese uniforme de Hulk. Creo que no tenía reducción de defensas. Entonces, es Moon Knight el que le baja Moon Knight. Me lleva Taz Master. Entonces, la verdad es que... Uy, es un mérito bastante interesante. Bueno, si es que Taz Master, claro. Me ayuda y le baja las defensas. Ahí está. Se las baja. Ok. Eso era lo que les decía de la defensa del personaje. Es malísima. Pero no tanto como el de la araña. Pero aún así sigue siendo bastante mala. Dos horas después. Ok, amigos. Fuera de broma. Teo 43 minutos grabando este video. Lo he intentado en la fase 35. Lo he intentado en la fase 30. Lo he intentado en la fase 33. Entonces, ese personaje es... No voy a decir complicado de utilizar. Es quisquilloso. En plan me refiero. O a... Es parecido a la araña. O lo cuidas como si fuera tu bebé recién nacido. O te olvidas de que existe. Yo pensaba que podría funcionar para conquista. Pero no. No, la defensa que tiene es asquerosa. Antes, de tantas partes que grabé. Les decía que no era tan mala la defensa como la de la araña. Pero es que es inclusive igual o peor. Entonces, no. No es peor. Es igual de mala. Es igual de asquerosa. Entonces. Cosas a tener muy en cuenta. Este personaje que después de que ya estuve media hora. Casi. En jefe. Contra medianoche. Rondando tres fases. Para ver cuál es la fase que voy a poderme pasar. Porque... Es que es complicado. Este personaje. Si quieres que te ayude de algo. Meterle un CTP de energía. Como mínimo. Para que cuando se le active el CTP. De verdad haga un destrozo. Y se le fusionen los daños de impacto en cadena del obelisco y del uniforme. Si de verdad no tuviera ese impacto por cadena en el uniforme. Este uniforme sería una tremenda basura al estilo Iceman. Entonces. Ese efecto. Puede ser de las pocas cosas que salven a este uniforme. El aumento por impacto en cadena. Si no tuviera ese efecto. Sería simplemente... Una basura más del montón. Así que pues bueno. Puedes estar contento. Querido caballero Luna. Que no es tan malo como Iceman. Pero también es un personaje que... Si quieres un personaje con poca defensa. Pues mejor te quedas con la araña. Y no le compras un uniforme. Así que pues bueno. El gusto se rompe en género. Si quieres utilizarlo. Porque era un personaje olvidado. Asqueroso. Vean como se murió. Es que no tiene ni sentido de como... Se murió. ¿Sabes? No tiene sentido de como se murió. Esto es lo que les digo. Esta es la partida que les voy a dejar. Es que yo ya no me lo voy a pasar. Ya se me hinchó un juego. Y pues bueno. Aquí voy dejando esta review. La verdad tenía que decirles que al principio. Me había gustado el uniforme. Después de jugar tanto tiempo. Y tanto tiempo. Y morirme de puras cosas. Como la que acaban de ver que... Literalmente tengo toda la vida. Y de repente estoy muerto. Hacen que este uniforme ya no me guste. Pero... Si lo compraron. Pruébenlo. Si le encuentran un lado mejor que el que a mí me acaba de dejar. Adelante. Tal vez pasa esto porque lo pruebo con un equipo bastante mierda. Si les meto un mejor liderazgo y un potenciador de tier 2. Todos los jefes los mato enseguida. Si los pruebo en plan para explotarlos lo mejor que puedo. Con liderazgos bastante normalitos. Y con bonificaciones bastante normalitas. Pues es que si cuesta más trabajo poder sacarle... Una partida espectacular. Digo el daño que tiene para no tener reducciones de defensa. Ni nada de eso es muy bueno. Pero le falta defensa a este pobre imbécil. A pesar de que tiene dos habilidades para recuperarse. Le falta defensa a este pobre imbécil. Y bueno aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Si escuchan mi voz diferente a esta parte del video. Es porque de verdad tengo un ratote aquí. Y sigo con la voz un poco lastimada. Y aquí voy dejando este video. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. Y actives la campanita. Las notificaciones para que YouTube te avise cuando esté en directo. Y puedes dejar un gran like y todo eso. Y ya me voy. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillos. Fin de la transmisión.